Quinta edición de historias en cuarentena, quiero darle las gracias por todos sus comentarios y muestras de cariño para este humilde proyecto que lo estamos haciendo con mucho amor para todos ustedes, aquí están los comentarios de esas grandes amistades. Tu presencia me lastima, un tema que interpretó Manuel de Jesús Ábrigo en la voz de Andresito Amaya, esta canción hubiese sido lo mismo si los arreglos de Papachu, olvídate, olvídate y los adornos que le metió nuestro hermanazo, que en paz descanse, Gary Bernal, con ustedes Tu presencia me lastima. Tu presencia me lastima, cuando llegas a un lugar, de la forma en que me miras, mucho me cuesta, no te imaginas, que no puedo disimular, tenemos que ser más discreto, ante toda la sociedad, y quisiera morir por dentro, ay porque quiero darte un beso, y poderte abrazar. Tema del amigo Eury de la Rosa, cuando Eury nos dio ese tema, él se iniciaba como compositor, claro se le dio la oportunidad y la verdad que fue un éxito el tema, pegó fuertemente, le agradó mucho al público, y mi deseo es que Eury continúe con su labor, porque lo hace muy bien, ahora con más razón, tiene más experiencia, saludos hermanos. Tu presencia me lastima, un tema de la inspiración de mi compadre Eury de la Rosa, tuve la oportunidad de escucharlo por primera vez en la interpretación que hizo el señor Andresito Amaya, junto a Manuel de Jesús Ábrego, en una presentación que se diera en el Club de Montaña, junto a Jorge Celedón, un buen vallenato, temazo, tema que se inspira mi compadre Eury de la Rosa, plasma los sentimientos, cuando tu presencia me lastima. Tu presencia me lastima, cuando llegas a un lugar, de la forma en que me miras, mucho me puesta, no te he inundido, que no puedo disimular. ¿Qué tal amigos? Les saluda Andresito Amaya, desde acá de la Mesa San Martín, para hablarle de esta gran canción, inspiración de mi hermano Eury de la Rosa. Resulta que en aquella época, en el año 2003, cuando vocalizaba yo con el conjunto de Manuel de Jesús Ábrego y los consentidos, nos entregó Eury de esta canción. Detrás de esa canción hay bastantes anécdotas, porque resulta ser que Eury lo único que me pidió fue que cuando grabáramos la canción, le llevara el CD a una amistad de él, pero que no le cobráramos. Entonces, en esos tiempos andábamos juntos por ahí, siempre Jorge Aén y yo, ese gran compositor de la música típica, y fuimos a llevar el CD en un carrito viejo y viejito que tenía Jorge, que le decían la Sarna. Pero fuimos un poco corto de dinero y bueno, el señor se mostró tan contento por el regalo, que nos dio 20 dólares por el CD. Le echamos 5 dólares de gasolina al carro, a la Sarna, y cogimos 15 para los refrescos. Y resultó ser que nos quedamos sin gasolina y tuvimos que llamar al artista Eury que nos fuera a rescatar, porque nos habían quedado sin gasolina. Una de las tantas anécdotas de aquella época, ya que tengo una gran amistad con el compositor Eury de la Rosa, así que un saludo cordial. Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda Yair Garcés. En esta ocasión voy a compartirles una anécdota con el tema, su presencia me lastima de Eury de la Rosa, en cual le mando un saludo de antemano. Resulta que en el año 2010 tuvimos la oportunidad de viajar con el ballet folclórico Ritmos y Raíces Panameñas a Europa, específicamente a Francia, una gira de un mes. Bueno, cuando llegamos a la casa, tuvimos el primer inconveniente que era el idioma, que no entendíamos lo que la Sarna decía. Bueno, la Sarna comenzó a hablar, a hablar su francés y nosotros a tratar de interpretar qué le estaba diciendo. Eury y yo nos miramos en un momento y decimos, bueno, yo creo que ella quiere que toquemos. Vamos a tocar, vamos a tocar, que es lo que sabemos hacer. Entonces comenzamos a tocar y como el tema estaba en su apoyo, comencé a tocar ese tema, tu presencia me lastima y Eury emocionado ahí con la guitarra, cantando. Y yo veía que la señora nada, ni fun y fan. Luego cuando terminamos la pieza, la señora tuvo que hacernos mímica que era que fuéramos y nos sentamos a comer. Nos dijeron, ya la vida es la primera que es. Nos sentamos bien leve la realidad. Nos sentamos en la mesa a comer y cuando la hambre que teníamos, cuando viene el plato, viene tapado, con una tapa ahí, entonces cuando alzamos el plato, de nuevo él y yo nos miramos, esto qué es, esto no se ve en Panamá. Una gallina blanca y fría y echaba humo y nosotros pensábamos que era humo y que estaba caliente, pero en realidad era bien fría, mi hermano. La verdad que Eury de la Rosa, tengo que agradecerle mucho a mi compadre Eury de la Rosa. Recuerdo que en mis inicios, las primeras notas las aprendí de mi compadre Eury de la Rosa. Aparte de que yo le decía a Eury, ¿cómo se hace una pieza? Eury yo deseándola y Eury, oye, pero si yo estoy intentando hacer una también. La cosa es que Eury sí se fue, se fue especializando más y fue metiéndole más mente a lo que es la composición. Así que Eury, felicidades, queda un pendiente, el mano a mano alguna vez que vamos a hacer. Porque Eury no se sabía el movimiento, Eury nada más se sabía la canción esa que le estaba haciendo el piano hace tiempo. Así que nosotros es que no te vas a pasar toda la noche con la misma canción. Y ni el mogollón. Yo creo que nunca se aprendió el mogollón. Y bueno, dicho sea el paso, pues Eury nos acaba de entregar un tema que viene para la producción de Manuel Artier y los Consentidos. Muy bonita. La canción se llama De que te olvido. Te olvido. Nuevamente, eres quien se apodera de mi vida, quien cura y sana las heridas. Eres tú mi compañera, soledad. Tú eres la que siempre me acompaña en esas noches inmensas de frío. ¿Qué tal mi gente? Te saluda Manuel de Jesús. En este caso vengo a hablarle del tema Tu presencia me lastima. Un tema que nace en la autoría, por supuesto, del gran amigo Eury de la Rosa, agente de San Marcelo. Así que tema que gustó muchísimo. Fue grabado en esta ocasión con la voz de Andrés Amaya y fue incluido en uno de los discos compactos que nosotros grabamos en ese tiempo. Así que es un tema muy romántico, muy bonito. Como siempre Eury se ha caracterizado. Yo siempre he dicho que Eury es uno de los compositores, de los nuevos, que gusta mucho por la letra, la rumba. Así que en este caso un tema muy bonito. Vamos a ver si me acuerdo un poquito. Y dice así. Y así le pasó al amigo Eury de la Rosa. Tu presencia me lastima Cuando llegas a un lugar Cuando llegas a un lugar De la forma en que me miras Mucho me cuesta, no te imaginas Que no puedo disimular Tenemos que ser más discretos Ante toda la sociedad Quisiera morirme por dentro Porque quisiera darte un beso Y poderte abrazar Mi reina linda Mi reina linda Ay, mi guitarra Fiel compañera Tú sabes todo De esa doncella Cuando me mira Me desespera Porque no puedo Estar con ella Tu presencia me lastima Aunque sea por un momento Mejor nos vemos a escondidas Y así evitar sufrimiento Tu presencia me lastima Aunque sea por un momento Mejor nos vemos a escondidas Y así evitar sufrimiento Los consentidos Recuerdo cada vez que Trompito Anunciaba las canciones de Eury Eso era un protocolo Que tenía Trompos En el cual En aquella época Te preguné Como el novio de todos Y no podía Al troncito hablar Al troncito decía Oye, pero cállate la boca Que estoy hablando Porque Víctor Sin vergüenza Ponía el saco de naranja Ahí En la tarima La mujer Lo tenía botado De la casa Porque andaba Jumado por ahí Con nosotros Y nos fuimos Para allá en Tuna En la misma Feria Los Santos Y Eury quedó De cantineros Ese gran trabajo Que hace Eury En las composiciones En la melodía Y en el canto Entonces es una historia Muy linda De una canción Que marcó Un gran icono En nuestra música típica